Bienvenida Samantha, buenas tardes, y aquí hacemos el programa de hoy contigo. ¿Cómo conociste a Disney? Me cuentas con una amiga que viene aquí, que es de fotografía, y la verdad es que yo tenía muchas ganas de venir en persona y conocerlo, y aquí estamos. ¿Y qué opinas de la discapacidad? Bueno, pues la discapacidad es parte de nuestra sociedad, y me parece que gracias a Dios hemos conseguido un montón de cosas fantásticas, y que hay que ayudar a la gente discapacitada, integrados a la sociedad, formarles para que trabajen como una persona normal, porque son capaces de hacer muchas cosas, y además integrados a la sociedad es lo más importante. Y a mí me gusta, por ejemplo, cuando hay que tener paciencia con gente, Tiene paciencia, y aquí siempre tenemos que ser un person diesel, ellos consiguen, pero despacito. Para enseñarle así con paciencia, un motor diesel, un motor normal. Otra gasolina va muy rápido, turbo, ¡pah! Yo tengo un niño discapacitado, tengo un niño discapacitado, y es 10, le cuesta un poco más, le cuesta más andar, ahora está aprendiendo a leer, le cuesta más, bueno, la verdad es que es lo que dicen, pero va toda mecha, pero bueno, que le cuesta más todo, porque son 10, pero al final lo consiguen todo, lo que sí que son, pues son personas súper entrañables, cariñosas, y auténticas. Les quitas los valores más grandes de la vida. ¿Cuál es para ti, o sea, tu mayor reto de Masterchef? ¿Qué quieres conseguir? Lo que quiero conseguir es que los aspirantes, desde que llegan hasta que se van, que tengan una evolución dentro del programa. Lo importante no es coger a gente que cocina muy bien desde el primer día, es gente que le gusta cocinar, que tiene pasión, y que descubre un don para la cocina dentro de las pruebas de Masterchef. ¿Pero hay un nivel o puede ser de todos los niveles? No, es de todos los niveles. Cuando cogemos la selección de Masterchef, cuando hacemos el casting, buscamos gente con talento que sea apasionada por la cocina. Y hay diferentes niveles, de diferentes tipos de cocina. Nadie cocina igual que el de al lado. Todo tiene su especialidad, sus gustos, sus diferencias. Vamos, que no es arqueñano. Arqueñano, ya no me gustaría que venga arqueñano. ¿Tienes arqueñano o qué? No, pero es la primera vez que cocine ayer, por ejemplo, a un pisto, y a la primera te puede quedar soso. ¿Cómo te quedó? Pues un poco pasado. ¿Pasado? Sí, cuando fríes demasiado el sofrito... ¿Cuánto tiempo lo dejas? Pues es buenísimo, porque cuanto más haces el sofrito... Seis minutos más, madre mía, cómo me quedo. ¿Cómo que seis minutos más? Ahora, el huevo me sale de frío. ¿El huevo que frito o cómo lo haces? Frito. ¿Una tapita de Masterchef? Ay, ¿por qué? No lo sé. ¿Se están abiertos los castings? La presión no la aguanto, y claro. Pues ahí la presión... Todos dicen lo mismo. Todos están hablando de la presión. ¡Qué pesar con la presión! Dicen por ahí. Un día de la presión, ponte a cocinar y a verse divertir. ¿Cuál sería tu plato favorito? A mí me encanta, sobre todas estas horas ya que se nos esperaron. A mí a esta hora, a esta hora, como dos de dos de la mañana, una, comería lo que sea. Me encanta el queso, soy una abogadora del queso, una loca del arroz, los arroces me encantan, las paella, los arroces, los bisotos. La ves que me gustan mucho. Como aquí la pasta. La pasta bien. El arroz con una paella. La tarde, la patata porque es patata, el arroz, es que todo, el dulce me apasiona, el jamón, el chorizo, el chocolate, todo. Ya ves. Me gusta comer y punto. ¿Y tú te consideras una persona dura o en Masterchef ya tienes tu papel? Hombre, yo soy muy exigente. Trabajando soy muy exigente. No solamente en Masterchef, también en el día comisionario. Yo creo que soy exigente para, vamos, hacer las cosas bien. Si tú ya pasas de todo, pues en la vida. Yo no tengo más en la vida. Hay que ser exigente. A mí me hace una gracia porque ayer hice una pequeña broma contigo, una broma. Digo, que venga Samantha porque como ayer tenía clase de cocina, pues no llegamos a hacer un plato elaborado. Porque aquí estamos un poco... Pero por lo menos estoy un poco de pisto. No es pisto. Eso es en casa para practicar. Hicimos pollo empanado. ¿Lo que es? Y pues no traje hasta el tiempo de este pollo empanado ahora para tomar el aperitivo todos juntos. Porque no pude. Si vuelvo otro día, a mí por favor metes aquí una cosita para picar para... Yo tengo que siempre estar tratando. ¿Y cómo compaginarías tu trabajo con tu familia? Pues con mucha prisa siempre, pero... Muy bien, muy bien. Vamos, ¿qué trapañarías? Sí, sí, sí. Pues ante trabajo y luego lo llevan muy bien. Están acostumbrados. Como tengo cuatro hijos, pues entre ellos siempre tienen... Yo no sé, porque de momento digo que quiero tener cinco, pero luego me bajo. ¿Quieres tener cinco hijos? No vale. Bueno, ahora tengo solo novio, pero el día que quiera... Poco a poco, poco a poco. O yo siete hijos. ¿Tú quieres tener siete hijos? Aquí me gustan los niños, le digo venga. Es que los niños son lo más. Lo malo de los niños, ¿sabes lo que pasa? Que quieren tener. Eso. Que si quedas en esta vida... Yo los he dejado... Ahora me lo tienen... Diez, nueve, once, diez, seis y tres. Yo los he dejado congelados ya así, para toda la vida. ¡Qué hermoso! Buenísimo. Buenísimo. Bueno, un placer, Samantha. Y os vayamos a la próxima vez. Me has preguntado de todos. Me ha tocado la Arcana de China, ¿no? Buenísimo. Gracias.